Hola amigos, sean bienvenidos a un video más y pues continuamos acá en la serie de videos de la casa de Doña Minguita y pues ahorita pues estamos, bueno están instalando los chicos lo que es el techo Así es Ahí quedó la mera, todos completos Bueno entonces, amigos vamos a... Bueno, nos encontramos acá Doña Minguita No tenga pena, ahí está Doña Minguita, no tenga pena Ahorita vamos nosotros para allá ¿Está comiendo Doña Minguita? Puchica ¿Está almorzando? Siga comiendo, no tenga pena No tenga pena Usted sigue comiendo Doña Minguita Miren amigos acá está Doña Minguita comiendo frijoles Puchica Con tortillitos ¿Ahorita está almorzando? Ahorita pues Ahorita está almorzando Ya son las tres y media Ya es tardecita Llamero, doña Minguita Ya está viendo cómo está quedando Acá es su casita Sí, gracias a Dios Primero Dios ahí va a dormir el día de hoy Va a dormir sin ninguna pena Porque al parecer Como que quiere llover Ya no se le van a mojar sus cositas Sí, le van a dejar más Para que no le azote el agua Bueno, pues por acá se encuentran los chicos Bueno, provechito doña Minguita Permiso Bueno amigos, entonces pues Les voy a dar un enfoque por acá Para que ustedes observen Solo que acá está el sol Vamos a esperar que Que baje un poquito Y les vamos a dar Un buen enfoque ¿Verdad? Calidad Llegarnos Bueno amigos, miren Esto va quedando hermosísimo Chulo, bonito Por acá están los chicos Bueno amigos, entonces por ahí Aquí viene George Viene George No te asustes Dijo Dale, dale Ayúdenle a George Muchís Seguimos trabajando En casita de doña Minguita Bueno amigos, entonces pues Seguimos por acá Por acá lo vemos como una mala noticia Porque pues empezó a llover Ajá Es una bendición Pero ahora Pero por lo que se está haciendo Exacto Pero lo bueno de que acá Los chicos pues ya pusieron El techo acá Y vamos a pasar Las cositas de acá De doña Minguita Pues porque Acá en el Rosario Pues casi diario Creo que llueve Entonces pues Cuidado Jorge Entonces pues Vamos a Cuidado, cuidado Bueno Entonces Arnold Ya comenzó a atornillar La lámina del techo Y pues la verdad Ya se ve El avance De terminar De colocar la lámina Solo está De que se termine De atornillar Y pues Quién mejor que Arnold Para hacer este trabajo Ya que él pues Le hace un poquito A todo Arnold es multiuso Las láminas De la medida Que uno quiere Sí A la medida Que usted quiera Que se las corte En la nueva Las hacen A la medida Que uno quiera No sabía No hombre De verdad No es sarcasmo Se lo digo Que no sabía No sabía No hay hasta De 24 a 28 Imagínense Que potentón También Pero sería Demasiada buena Ya quedó La primera Arnold Vamos Mis amores Vamos Mis amores Y no Cuidado Y le cae Diana Ahí estás Bueno pues Ya Atornilló Lo que es La mitad De las láminas Del techo Y faltaría La otra mitad Gracias a Dios No empezó a llover Todavía Sí De la nube Que está Llego Vamos a enfocarle No se enfoca Bien Media hora Yo siento Que ya va a salir Vean Está bien nublado Y pocos Pocos A los altos Para hacer Los menos Tócalos Ya no tengo Nada Tocos No puedo Las frestas En el mismo Llego Quitarle la mano De ahí ¿Dónde? Sí Tornilló Ya cansado Arnold Es que da miedo Porque la O sea Yo siento Que la regla Se va a quebrar Aquí está Barra Amigo No tenga miedo Más duro Que el corazón De la Carmen Ajá Ah la Carmen Bien directa Ah bueno Para saber ¿Quién dice Que no tengo Sentimiento ¿Y cuál Raúl? Yo tengo Que no se lo demuestre Fíjate que es Muy difícil Le creer Yo ya no tengo No hay zampada Yo ya tengo Mucha Yo sí tengo No he fallado Ni uno Mira Ah mira Ya que no sentí Sí Duele el corazón Cuando se lo destrozan A uno Pero Ya se lo destrozaron A todos Le ha atinado Arnold A todos Mira Ni uno Me lo hicieron Tres mil Ninete No Papa Mira Mente más para el centro Tu pata Aquí va Si no Te va a hundir Ahí Mira La que va a ir Circulando Va a ir Lavada O también Toda va a ir Atornillada Que toda Va a ir Atornillada Toda Toda La lámina Yo siento Que ya va a llover Para estos fuertes Aires Que pasan Ahora No se ve Dayana Agarra bien duro Es que afecta La claridad Mira Seguí Miren Una idea Dayana Dayani ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Dayano? No Estoy aferrado A este Palo Fuerte declaración Pero ahí Gracias a los De Kechilero A Nunca A Arnold Y A Brian Por venirnos a ayudar El día de hoy Muchas gracias Ahí por el apoyo Siempre que pues Nosotros los necesitamos Para Algo que pues El grupo No 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 lo podemos hacer Por nosotros mismos La verdad Somos solo cinco Pues nos vienen a apoyar Cada que lo necesitamos Y pues Muchas gracias Ahí por ser cooperativos Con nosotros Y como Arnold Ya lo han visto En anteriores videos Pues él La verdad Sabe soldar Pues muchas cosas Igual que Los chicos Solamente que pues Ya es un gran apoyo Ya que pues Hacer una Casita Pues no Requiere de tiempo Pues el día de hoy Madrugamos Y pues Ya van a ser las cinco Y pues no hemos terminado Pero aquí andamos Echándole ganas A la chamba Y primeramente Dios Vamos a terminar Y vamos a ver A doña Minguita Feliz En su nueva casita Lo que nosotros pues Querían Nos va Y lo que queremos Cada vez que nosotros Les enfocamos Un proyecto Y tienen necesidades Pues es brindarles Ayudas a las familias Y poder apoyarlas En lo que sea Nuestro alcance O en lo que Dios les toque Los corazones A los suscriptores La verdad pues De una u otra manera Ustedes siempre nos apoyan Aunque sea Viendo los videos Dejando su comentario Compartiendo Suscribiéndose al canal Pues muchas gracias Ahí por siempre Su apoyo Y pues La satisfacción Que nosotros sentimos Al ver los proyectos Es incomparable Ya que pues Nosotros Muchas veces Pues así como En esta ocasión Pusimos la mano De obra Y pues Es algo que Nos da Felicidad Ahí viene Doña Minguita Se mira bonito Se mira bonito Sí Se mira bonito ¿Le gusta cómo se ve? Sí Ahora ya Ya se ve Más chido Ah ya Cuando se termine Se va a ver mejor Pero ahorita Ya se ve la diferencia Va Sí Pero qué bueno Que le gusta Doña Doña Minguita Sí porque Le azotaba No El cerco No servía Las tablas De coco Ya tres años Cuando él murió Tres años Sí pues A los otros días Que es de la muerte Vinieron a hacer Con la La motosierra Ajá Un par de coco Que tenía Ay Bueno Entonces Esas son las palabras De Doña Minguita Amigos Y pues miren Ahorita los chicos Ya están Terminando de De Clavar pues Los tornillitos Los tornillitos Entonces pues Vamos a apurarle Más luego Porque como que quiere Caer la bendición ¿Verdad? Ustedes Pues ahí amigos Esperemos les guste Esta serie de videos Y sigan viendo Nos despedimos De este video Y nos vemos en el próximo ¿Verdad?